Oye, pero entonces ahorita que yo voy a servir primero, le sirvo leve, no es que... Sí, no, no, se es gandalla. Sí, sí, sí. Toda servir. Nada más, no, no. Ahí está. Se ve ese vino. ¿No tenemos que contestar alguna pregunta? Sí, 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 eso se ve. De la frontera. ¿Eres zurda? Soy zurda. Ajá. Sí, ella es así. Vas. ¿Cómo le hacen los...? Ay, Marlene. Ay, bravo, Marlene. Me gusta mi estilo. ¡Ya la regó! ¿Así ya perdió? ¿Me lo puedo tomar? No. Sí, tómatelo, tómatelo. Tómatelo, tómatelo. Por favor, tómatelo. ¿Tú quieres? No, tómatelo, tómatelo. Sí, 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 tómatelo, por favor. Fondo, 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 fondo. Lunes, lunes. No, güey, todavía no perdiste. No, es el que tire, yo tire. Pero por venza. Pero en yenga, vino yenga. Pero el reto todavía no. A ver, quiten, quiten, quiten. Ah, está preparada, Mariana, muy bien. Mariana, qué educada. Tenías que no tirarlo antes de tiempo. Ya estaba intentando hacerlo con estilo, por eso como mesera fracasé. Sí. Pues esto nos estorba. Sí, mucho. Pásamela a mí. No te lo tomes, Mariana. Qué bonito tu trapito. Ten trapito para que limpies. Ya saben, ya no voy a jugar. No le hagas al ma. Ajá, no le hagas a la succionada. ¿Tú lo vas a jugar? No, yo estoy supervisando. Ella es la Miss. No, no, porque la gota no viene del... Exacto, exacto. No, no viene de adentro, pero... Viene de aquí. Dani. A ver. ¿Qué no entienden? No, sí. No, tú sí. Sí estoy... Ahí viene. Ten trapito también por si... Gracias, gracias. Échamelo. Ahí estás. Vámonos. Ahora sí. Órale, está bueno este juego. Para el viernes en sus casas. Ahí invítenme. Yo no tengo... ¡Uy! Híjole, ya. ¡Pero! No, todavía aguanto, todavía aguanto. No es cierto, Marlene. Sí, todavía aguanto. Dani tiene un pulsazo porque como es borracha... Fue de la botella. Ya sé, pero de todos nos la regaste. No puedo perder una oportunidad para molestarte. Exacto. Voy, ¿eh? Vas. Y abre las patas. Muy bien. Pues sí. Como le gusta. Pues sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Híjole, qué poca! ¡Ya! ¿Ya cayó? ¿Ya cayó? No, 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 no. ¿Cómo crees? Están lagrimiando. Están lagrimiando, pero no. Vas, Dani, ándale. Hijo, yo quería que todavía no cae. Todavía no cae. No, te voy a decir que sí. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, Mariana! Mariana es la jueza. ¡En tu cara, insecto! Ya se cayó. ¡Uy, qué susto! ¡Ay, Dios! ¡No, ya! ¡Pierdan! ¡Hani, juega! ¡Deja de querer! ¡Hani, sí, güey! ¡Deja de querer ganar y siempre pierdo! ¡Siempre pierdo! Bueno, yo voy a hacer mi conteo porque a veces sí gano y nadie lo toma en cuenta. ¡Ya se me tocó de ti! Ahora apúrense, por favor, que no tengo todo su tiempo. Apúrense, por favor. Ay, cálmate, dueña de imagen. Ya perdió, ya. No, no. Ya perdí, ¿no? Sí, sí, porque salió aquí así. Sí, sí, sí. ¡Ah, perdí, no! A ver, el secretario de Gobernación, ¿qué dice Dios? ¡Ay, perdí! ¡Uh, cálmate! Ahora te lo tomas, ahora te lo tomas. Fondo, 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 fondo. No, siguiente copa, ¿no? Ok. Bueno, esta ya, la más grande, como les gusta. Ah, la chiquita, como... No, pero... Bueno, va. Várate, comparte. Espérate. No puedo. ¿Tenemos hojas? ¿Ojas, señora? Claro que sí. A ver, señora. Servicio completo. Ok. Comienzos. Vamos. Pero apúrense más, ¿no? Sí, ahora más rápido. Sí, tía. Ay, qué rápido. Más. No, porque para que le eches tú, mija. Está más divertido ya cuando llegamos a algo. Bueno, vas. Vas. Sí, obvio, está más divertido. ¡Ay, ay! Marlene. Soy torpísima, güey. Torpísima. Pero torpísima. Ya, ya empieza lo bueno. Quiero quitarlo, pero todavía no. Lo pongo acá, hermana. Ándame, sí, ayúdame, hermana. Con mucho cariño. Ay, Vero. Ah, todavía, todavía alcanzamos. Todavía da. Órale, sin miedo al éxito. Si todavía da, vas. Vas, chingón. Ahí estás. Ándale. Muy bien, muy bien, Marlene. Bien, bien, bien. Es un chiste, Verónica. Buenas, buenas. Eréndira. Eréndira, con R. Dije Eréndira. Ay. Ay. ¿Cómo que Eréndira con R? No, ni modo que con R. Es que, bueno, cuando dicen Eréndira. Eréndira. Y él se le tira. Hace temas de discusión mientras uno juega. Contenido. Mientras uno tripa. Casi, porque me hacen reír. Contenido brutal mientras, a ver ese close-up tan brutal, ese. Cha, 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 cha. Un salto. Un salto. Un salto. Sí, fue salto, fue salto. Ah, ya. No, 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 pero meneé la mesa. Meneé. Meneé, meneé. Ahí va, se le va a caer ella. Venga, Vero, tú puedes regarla. Eso. Caja. Ay. La gotita traicioné. ¡Ah! Hijo. La maestría. Maestría. ¿Y tú ni tomas? Eh, no, pero sirvo los vinos. Ándale, mándeme. Tochica. Tinu, ninu, ninu. Qué bárbaro. Está lagrimeando. Señores, está lagrimeando. Así fue la mía. Así fue la mía. Se va a caer a Verónica. A lo mejor de este juego es el parado de Verónica cuando sirve. ¡Ay, no! Ándale. Hijo. Sí, lagrimeo, ¿eh? Ya se lo llevo la... No lagrimeaste. ¡Es para hoy, Ani! ¡Hija! ¡No manches! Ya. Va Marlene. ¿No cuál perdió? ¿No se ha caído? ¿No perdió? ¿No perdió? Va Marlene. ¡Ay! Ahora sí. Fue de acá. Fue de acá. Es que, pues, es que... Lagrimeo Marlene, yo nomás... Es que puse... Es que puse... Es que insecto... Híjole. Ya bailé Chorix. Sí se puede. ¡Está brava hoy, Verónica! ¿Ves? Ya bailó. ¿Qué pasa? ¡Ya bailó! ¡Ya! Pero no cayó adentro. Sí. No, ya está... Jenga, vino... ¿No cuál? Te siento. Ya acabaste, güey. Perdiste. Ay, bueno, muy bien. Ganamos todas. Ganó el público. Espero que lo practiquen en su casa porque esta actividad es bastante útil para la vida. Miren lo que fue.